Esta canción se llama Sin Una Salida y dice Sin ella, sin su amor Ella siempre fue la voz de mi vida Siempre compartimos todo sin medida Ella era todo mi mundo, era mi consentida Yo creí cada palabra, creí en sus mentiras Ella se marchó un día de mi lado Solo me dejó una nota que decía Que ella no podía más, que estaba confundida Que ella no sentía lo mismo por mí que se iba Ella entró en mis sueños, apagó mi vida Todo se quedó en promesas, me dijo mentiras Ella me ha dejado solo, con un profundo dolor Y yo soy nada sin ella, sin su amor Ella se marchó un día de mi lado Solo me dejó una nota que decía Que ella no podía más, que estaba confundida Que ella no sentía lo mismo por mí que se iba Ella me dejó vacío, me dejó sin vida Ahora yo trabajo sin rumbo, sin una salida Ella destrozó mis sueños y también mi corazón Y yo soy nada sin ella, sin su amor Ella destrozó mis sueños, apagó mi vida Todo se quedó en promesas, me dijo mentiras Ella me ha dejado solo, con un profundo dolor Y yo soy nada sin ella, sin su amor Y esto se llama sin una salida Gracias 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 Gracias.